Ahora Se no teño Toma reino Contijo Conocimiento Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Vayna levando una volta Una volta Bota yo brazo porriba y a vaina y acariñando. Bota yo brazo porriba y a vaina y acariñando. Mozas, le va yo, que vence le va, le va yo, le va yo, mozas, y oh, cantar, danos aterrar, ayúdame, ay, la, 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 la ¡Ay, la, 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 la brain! ¡Ay, la, 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 la! Gracias.